de la Universidad Ciénaga Plástica es el nuevo documental de la Universidad CES que busca hacer un llamado de atención sobre el cuidado del medio ambiente. Constantemente la Universidad CES crea contenidos que hacen un llamado a la comunidad de cuidar el medio ambiente y su más reciente creación es un documental que retrata la problemática de los microplásticos. Un material audiovisual mediante el cual queremos presentar a la comunidad en general dos mensajes, el primero de ellos es la acción urgente para salvar a nuestra Ciénaga Grande de Santa Marta, específicamente la amenaza que representa hoy el microplástico que cada vez con mayor cantidad y densidad encontramos en ella, pero también para presentar un mensaje de esperanza. Al año se detectan 16 millones 700 mil kilos de plástico en promedio, estos son arrojados al río Magdalena y algunos incluso desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta. El documental narra esta temática y plantea soluciones para las empresas privadas, la comunidad de pescadores y la alcaldía. El documental sobre todo nace, nace por una, por una dedicatoria que le hago a mi papá fallecido hace dos años, donde menciono pues el sentido de pertenencia que él me enseñó a través de esa faena con la Ciénaga. El documental busca transformar la mentalidad de la comunidad para que recorran la Ciénaga y la cuiden.